La falla se dio en un sistema de cableado subterráneo que tiene una extensión de 1.500 metros, el cual fue instalado hace más de 30 años y cuyo tiempo de vida útil era de 20. Pero según el encargado de proyectos del Hospital General San Juan de Dios, no había forma de prevenir esta situación. Esa tubería está desde que el hospital fue construido. Nos ha tocado quitar todas las cajas de registro que son las originales prácticamente con las que el hospital entró a funcionar. Entonces, obviamente, un cableado más de 30 años con todas las cargas que se le han ido colocando año tras año, más todos los dos paquetes que hemos atendido, que se ha incrementado obviamente toda la carga energética se nos ha ido, entonces el cable se ha sufrido desgaste. En las casas de todos nosotros, ¿cuánto cambian ustedes el cableado desde su acometida? No sé si ustedes me podrían responder esto, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasó con el hospital. El cableado estaba subterráneo, estaba funcionando. Obviamente, el hospital fue diseñado originalmente para... Fue bien diseñado y se tomaron todas estas características. Desgraciadamente, durante todos estos años, hemos estado creciendo en carga energética. Obviamente, esta consideración se sale de nuestras manos, porque es algo que está enterrado, o sea, que está subterráneo. El hospital cuenta con cinco plantas eléctricas, que permiten energía en los servicios más importantes. Sin embargo, la principal de este centro asistencial está fallando. Otras dos han sido prestadas por la Conred y las otras alquiladas. El hospital, que está en penumbras desde hace 72 horas, ahora está con una ocupación por arriba del 50%. Un total de 688 pacientes, de los cuales 71 están siendo ventilados de manera mecánica y 7 pacientes fallecieron en las últimas 24 horas por diferentes causas. También se está coordinando con otros centros asistenciales usar sus lavanderías. Con imágenes de Gabriel Molina y Michelle Velásquez, reportó Andrea Domínguez.